Y aquí estamos en el departamento de Murphy, aquí sería donde el carro se estacionaría, o sea el carro de Robocop. Viajeros coleccionistas, ¿cómo están? Soy su cuate Raúl El Pelón y en esta ocasión me los traje hasta la ciudad, hermosísima ciudad de Dallas, Texas. Donde vamos a ver las locaciones donde se filmó la película, una de las películas más icónicas de los 80. ¿Se acuerdan de Robocop? Bueno, pues vamos a visitar diferentes locaciones, diferentes lugares donde se filmaron algunas de las escenas más importantes y más icónicas de esa película. Vénganse conmigo. Y aquí estamos en la calle, esta es la calle de la casa de Murphy. Estamos buscando el departamento. Ahí enfrente podemos ver esos departamentos color gris con el trim blanco. Así es como se ven hoy en día. Obviamente pues ya son 20 años de nuevas hierbas, nueva vegetación. Entonces algunos árboles han crecido. Pero esta sería la toma donde Murphy está reconociendo apenas el área, está reconociendo esta zona. Tiene un vago recuerdo de que por aquí vivía. Y aquí estamos en el departamento de Murphy. Aquí sería donde el carro se estacionaría. O sea, el carro de Robocop viene entrando por aquí. Y entra en este número 107. Entonces el letrero ese de Forseo estaría puesto aquí sobre esta barda. Chéquense cómo los departamentos todavía tienen el mismo color gris con esos bordes pintados color blanco. Estos departamentos fueron construidos a principios de los 80's y me imagino que en aquel entonces pues era lo último. Muy futuristas y pues ahora así se ven en estos tiempos. Aquí está la entrada que utilizaron para la película. Por aquí entraría el Fortaurus de Robocop. Esta puerta, ahí donde dice 107, es donde entraría. Una de las primeras tomas donde Robocop se enfrenta a el ED-209 y ED-209 es aquí. Aquí llega con el Fortaurus. Llega a estacionarse justo enfrente del Dallas City Hall, que es aquí. ED-209 se encontraba resguardando aquí bajo estos pilares. Cuando Robocop llega, este es el tiro que utilizan y donde Murphy se baja. Aquí podemos ver esta pared redonda del Dallas City Hall y de hecho también se ve este monumento, esa estatua que está de aquel lado. Por último, cuando explota el ED-209 es aquí y Robocop se dirige a las puertas que estaban antes de que construyeran este especie de filtro de seguridad. Otra de las escenas es la persecución. Al principio de la película, Murphy y Lewis venían por esta calle. Junto a las vías del tren. Esta calle se llama Hotel Street. Está muy cerca aquí del centro. Está muy cerca de la Reunion Tower. Reunion Tower es esa bola que ustedes ven. Ahí es un lugar icónico aquí en la ciudad de Dallas. Y sobre todo, bueno, pues Dallas se veía muy futurístico en los años 80. Es por eso que se escogió esta ciudad para rodar esta película como si fuera Detroit del futuro. Y aquí por esta calle fue donde se llevó a cabo esa persecución. Me imagino que obviamente la repitieron un millón de veces hasta que obtuvieron las tomas que necesitaban. Pero se pueden apreciar aquí las vías del tren. Antes no estaba toda esa estructura, todo ese estacionamiento de el Reunion Tower. Estamos aquí sobre la calle Hardwood y la Commerce. Este es el Dallas Municipal Building. Así se llama. De la película, las primeras escenas donde Robocop rescata a unos hostages, a unas personas que los tenían secuestrados, es de este edificio. Llega Robocop, nadie sabía qué esperar. Esa escena la grabaron de noche. Robocop entra por las puertas del Municipal Building y rescata en menos de un minuto a todos los que tenían atrincherados dentro de este edificio. Aquí esta calle es la que cerraron por completo. Y Robocop sube estas escaleras y entra a lo que en la película dicen que es el City Hall, pero en realidad es el City Municipal Building. Otra de las escenas de la película de Robocop se filmó aquí. Este lugar se llama Plaza de las Américas. Está en el downtown de la ciudad de Dallas y Robocop sube por uno de esos elevadores, justo así como va esta persona. El único detalle que Robocop subió en este segundo que está yendo aquí para arriba y la toma, me imagino que la hicieron desde este balcón cuando este elevador iba subiendo y este segundo estaba hasta mero abajo y fue una toma desde arriba. Como pueden ver, estos elevadores se ven muy futurísticos. Imagínense, en el año 1985-86, pues obviamente esto se veía de lujo. La toma aquí de arriba hubiera sido algo así, más o menos, como en la película. Como se utiliza este sistema de elevadores, vamos a ponerle que vamos a la planta baja. Entonces te dice el elevador A y este viene solito, o sea, porque hay varios. Está el elevador A, el elevador B, el C y el D. Entonces aquí nada más estamos esperando a que llegue este donde se subió Robocop. Qué suerte, ¿no? El mismo elevador nos tocó, chavos. Ahora sí. Ay, no, 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 basta. Me siento en la película y me voy a parar aquí como Robocop. Aquí mismo. Aquí donde se paró él, aquí estamos. Bajando al primer piso. Desde el piso 12 hasta abajo. Para grabar la escena de la estación de policía, pues necesitaban un edificio que lo pareciera y este es el Dallas High School. Así se llama este edificio que estuvo abandonado por algún tiempo, pero ahora es un salón de eventos, se rentan oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, al parecer Robocop salía de un garage que no existe, ya de que aquí no hay puertas de garage, existen estas dos entradas traseras. Esta es la parte trasera del edificio. El tiro se ve que el automóvil de Robocop, el Taurus, viene más o menos saliendo de algún lugar por aquí. Otros carros entrando, pero se puede apreciar que es el mismo edificio y nos podemos guiar por estos otros edificios en la parte trasera. El estar recorriendo estos lugares me hace sentir como que estoy dentro de la película, me llena mucho, mucho de emoción saber que estoy en estos lugares donde tal vez ahí tocó, ahí caminó Robocop. Imagínate, recuerdo yo que cuando era pequeño y veía esta película, mi imaginación volaba nada más de pensar que podía existir un cyborg, un medio hombre, medio robot, algo increíble. Chavos, si les gustó este video de lugares icónicos donde se grabó la película de Robocop, denle like, además comenten si también han visto la película, les gustó más la antigua, la de los ochentas, tal vez les gustó el remake de Robocop, este último que acaban de hacer, y también suscríbanse, es bien importante ya de que cada día somos más. Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón.